¿Estás viviendo en la calle? Estoy en la vida pública, sí, lamentablemente, por el tema de falta de trabajo. Con lo que colabora la gente, porque por ahí no hay trabajo, con lo que colabora la gente, yo a la noche separo el desayuno, pagar un hotel para bañarme, que gasto dos mil pesos, y la ropa al lavadero. ¿Cuánta plata es eso, más o menos? A menos son siete mil quinientos pesos por día, pero yo ando limpio. ¿No es solo la comida del día, Cés? No, 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 nada, yo hago el desayuno en la mañana, nada, nada más, que compro en el McDonald's y nada más. ¿Y eso es todo? Y eso es todo, y por ahí lo que colabora la gente, o pasan a alguna iglesia, me dejan una viandita o algo, pero si no, hay por ahí dos, tres días que paso sin comer. Es horrible, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Hay gente que está pidiendo plata, le digo en los cajeros, y nadie le dice nada. Estoy buscando laburo, le digo. A veces yo no pido plata, si sale un laburo para mí es mejor. ¿Otro mensajes en el WhatsApp? A ver, mira, mira, mira. Empezó a entrar, si se escucha, se escucha el ruidito, Domi. Es increíble, ¿no? Genial.